Este es un tema, el marinero y el capitán, le he puesto la pista, esta vez mi amigo para las me ayudado, he grabado mi segunda voz y mi segunda guitarra, así que ahora voy a grabar la primera guitarra, la primera voz, al Keiler, para todos ustedes, el marinero y el capitán. Adicionando una palabra que mi amigo para las me ha pedido, la diré. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el cuarto final y no fue tanto de verdad, que ahora en el mar descansan juntos los dos. Fue para una rubia luna, que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue el día de repente, todo por ese cuerpo y esa promesa. No era joven, pero era verdad, y bailaba siempre al compás, no le importaba que se le echara la suerte. Llegó la noche, llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, y esa puesta al final le ganó la muerte. Fue por una botella, que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder, todo por ese cuerpo y esa promesa. Fue por una botella, que bailaba sola hasta el amanecer, que bailaba sola hasta el amanecer, que bailaba sola hasta el amanecer. Cuando el barco llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres todos bajan a los mares, y esa noche todo vale. Fue por una rubia, que bailaba sola hasta el amanecer, que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder. Fue por ese cuerpo y esa promesa. ¡Gracias! ¡A la branches deterrización vacunados!